El encuentro de cooperativas de todo tipo, agrícolas, eléctricas, de comunicación, de cable, más de 3.500 cooperativistas reunidos hoy, no solamente de la Argentina, sino de la América del Sur, del Mercosur, allí en Tecnópolis, dando fe de que hay una nueva construcción política, no solamente en la Argentina, sino en toda la región, basada en un patrón de acumulación que cuida el mercado interno, que desarrolla e incorpora a los trabajadores, que cuida la educación, que cuida la cultura, como estamos demostrando hoy con esta maravillosa inauguración. La entrega de viviendas, la primera familia que la recibió me decían, somos trabajadores de aerolíneas, de esta aerolínea recuperada de los argentinos, de esta aerolínea que llega a todas partes ahora, de estas aerolíneas que recibimos sin nada, solamente con sus trabajadores, con su inmensa capacidad humana y de recursos, sin aviones, sin patrimonio, endeudada, y que hoy tiene la flota de aviones más moderna de toda Latinoamérica, que hoy vuelva a tener simuladores de vuelo. Ya nuestros pilotos no tienen que ir a otros países a capacitarse, como lo tienen que hacer cada determinado tiempo, creo que son cada 6 meses o un año que tienen que ir, ¿cada cuánto, Mariano? Cada 6 meses, obviamente por reglamentaciones internacionales, los pilotos deben hacer sus pruebas, los teníamos que mandar a Estados Unidos para poder hacerlo, porque los simuladores con los cuales se entregó Aerolíneas Argentina cuando se privatizó, no estaban más, como no estaban más los aviones, como no estaban más los inmuebles en muchísimos lugares del mundo, y la estamos reconstruyendo, y estamos volviendo a conectar la Argentina, porque además los privados sólo van a los lugares donde son rentables, cuando la compañía como Aerolíneas es de los argentinos, los argentinos va a las 23 provincias argentinas para que todos estemos conectados. Yo no me voy a poner a sumar en pesos, ni me voy a poner a sumar en obras, yo quiero reflejar todo eso en los sueños y las esperanzas de los miles y miles de argentinos que hemos cumplido a partir del año 2003, donde hemos llegado con el trabajo, porque han recuperado el trabajo, donde llegamos con una vivienda, donde llegamos con una ruta, donde llegamos con una autovía, donde llegamos con una ruta aérea, donde llegamos con un aeropuerto, y qué hablar, qué hablar de este parque Canin Industrial, 37 empresas de las cuales una docena hoy de capitales nacionales pronto ya listos. El de Ecodoppler quiero rescatar entre todos, todos son importantes, todos son capitales nacionales, 12 empresas, una docena. Hoy hemos inaugurado para este nuevo parque industrial. Quiero rescatar como modelo una de ellas, todas son para sustitución de importaciones, todas son para generar trabajo argentino y al mismo tiempo generar divisas para el país, para poder estar más fuertes, más sustentables, menos vulnerables ante un mundo muy difícil y muy complejo. Yo quiero referirme a la fábrica de Ecodopplers, que va a ser una... Me decía que me quiere invitar para la presentación en diciembre, en diciembre creo que me dijo el titular, del primer prototipo de Ecodoppler y la primera producción de Ecodoppler en Latinoamérica de origen nacional, estaría siendo en marzo aquí en Ezeiza. Y si Dios quiere y la Virgen nos ayuda, aquí estaremos en Ezeiza con la primera producción de Ecodopplers nacionales. Yo sé que muchos se preguntan por ahí, cuando yo cuento y hablo del superávit comercial, y bueno, a mí qué me importa, dirá alguno del superávit comercial, ustedes no saben lo importante, lo importante que es para la vida de todos nosotros lograr tener diferencia entre lo que tenemos que importar para poder seguir sosteniendo el proceso de crecimiento y producción y lo que exportamos como país. Esos dólares genuinos que nos permiten afrontar los pagos de las importaciones, que nos permiten afrontar el pago de la deuda que tuvimos que hacernos cargo también, como dice él, el flaco, en el 2003, con apenas un 22% de los votos. Nadie podrá recordarlo jamás, nadie podrá recordarlo jamás, ni huyendo, ni no haciéndose cargo, ni bajando la cabeza, ni aún en la derrota, al contrario, cuanto más se sentía que no estaba fuerte, más erguía la cabeza y más se plantaba, más luchaba y más tiraba para adelante. Y eso fue lo que me transmitió a mí, no aflojar nunca, no aflojar jamás, ni en los peores momentos, porque en los peores momentos es cuando se conocen que son los verdaderos dirigentes de un país, en épocas de bonanza, en épocas donde todo va bien, en épocas donde todo va para adelante, es fácil ser dirigente de la República Argentina, hay que dirigir un país cuando el país se venía abajo, como en el 2003, o en el 2008, o en el 2009. Por eso, hoy más que nunca, el gran homenaje para él es seguir tirando para adelante, para todos los argentinos, por más vivienda, por más educación, por más industria, por más democracia. Gracias, Azeiza, gracias a todos.